Esta semana la aviación comercial mundial pudo haber sido testiga de terribles catástrofes aéreas con cientos de muertos, de no ser por la pericia de los pilotos. Quédate hasta el final de este video porque tengo hoy mucha información relevante quedarte en un nuevo capítulo o una nueva entrega de Naughty Layton el noticiero de la actualidad aeronáutica mundial. Bienvenidos. Hola, 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 aviadores de corazón bienvenidos a un nuevo domingo hoy es domingo de Naughty Layton, hoy es domingo de noticias frescas las más frescas de esta semana que estamos concluyendo y como acabé de decir en la introducción esta semana fue una semana impresionante para la aviación comercial mundial ya que pudimos haber tenido tremendas tragedias con cientos de muertos en ellas, pero gracias a Dios ni un alma perdida, ni un solo muerto ni siquiera ni tan solo heridos hubo gracias a la pericia de los profesionales del aire los pilotos. Que aprovecho para decir que esta semana también se celebró el Día Internacional del Piloto así que aplausos para ellos porque hicieron una excelente labor evitando catástrofes y pérdidas humanas Iniciemos entonces el primero de ellos, un impresionante y gigantesco Boeing 777-300ER o Extended Range, rango extendido de la aerolínea Air France, aerolínea bandera de Francia recordando que este avión es el avión bimotor más grande y con mayor capacidad de pasajeros del mundo al día de hoy. Pues este avión venía cubriendo la ruta entre Nueva York y el aeropuerto Charles de Gaulle en París y justo cuando se encontraba en la aproximación final a la pista 26 izquierda el piloto perdió el control de la aeronave así como lo están escuchando en aproximación final ya muy cerca del terreno y los pilotos de la tripulación del avión perdieron el control de la aeronave porque como ellos mismos dijeron en declaraciones después del incidente dijeron el avión comenzó a hacer cualquier cosa, o sea perdieron el control del avión y el avión comenzó a gobernarse por sí mismo fue grave, muy grave porque según las fuentes los pilotos lograron recuperar el control del avión a tan solamente 370 pies que equivalen a unos 1200 metros sobre el nivel del terreno o sea sobre la tierra, o sea estaban muy cerca. En un audio que se filtró se escuchan las comunicaciones de esos instantes donde la tripulación primero había solicitado y había obtenido el permiso de aterrizaje o sea ya estaban conectados con la torre de control, ya estaban en la parte final, tenían la pista al frente y justo cuando son autorizados para el aterrizaje, momenticos después se escucha la tripulación peleando y forcejeando con el avión mientras dicen stop, stop, alto, alto están intentando gobernar a un avión que se ha convertido en ingobernable y que ha tomado voluntad propia por unos instantes. Impresionante la pericia o la experiencia de esta tripulación los llevó a recobrar el avión, repito, a tan solo 1200 metros sobre el nivel del terreno y evitar una terrible tragedia porque aunque Air France no nos dijo oficialmente cuántos pasajeros iban a bordo, si sabemos que ese avión está configurado para 296 pasajeros imagínense ustedes casi 300 pasajeros, aunque este avión puede llevar mucho más pero Air France al parecer lo tiene distribuido en una configuración bastante cómoda de menos densidad de pasajeros pero igual 296 es demasiado los pilotos hicieron una maniobra llamada go around que básicamente es volver a llevar el avión al aire porque ya estaban cerca de aterrizar pues volvieron y llevaron el avión a vuelo pero el avión comenzó a virar a la izquierda de manera frenética y luego de un forcejeo y de una impresionante lucha entre la tripulación y el avión los pilotos recobraron el control de la aeronave y le solicitaron a la torre de control que los guiara a través de vectores para aterrizar en la pista 27R o derecha que era en ese momento la pista de su preferencia la situación es grave, gravísima a tal punto que Francia ha decidido abrir una investigación porque han dicho que este es un incidente grave, muy grave que pudo haber terminado en una terrible fatalidad mundial aérea una cosa loca esta misma semana por eso Francia inició investigación han retirado las cajas negras del avión la que graba los datos, la que graba las voces y se ha iniciado una investigación profunda para intentar saber qué fue lo que sucedió con este Boeing 777 que tomó voluntad propia y por momentos le quitó el control a los pilotos de sus manos recordando que la aerolínea Air France tiene un alto número de estos aviones o sea, poseen varias unidades de estos con los que cubren rutas trasatlánticas de alta demanda de pasajeros para los que quieren escuchar el audio aquí abajo en la caja de información de este video les voy a dejar el link al video donde se puede escuchar el audio de este impresionante momento que vivió la tripulación del 777 de Air France así que gracias a la pericia y la experiencia de esta tripulación lograron recobrar el control de la aeronave y así evitaron una catástrofe algo terrible que hubiera podido ocurrir esta semana en el mundo de la aviación por otro lado, ustedes saben que esta semana también en el aeropuerto Juan Santa María de Costa Rica un Boeing 757 adjudicado a la aerolínea DHL, aerolínea carrera se salió de la pista y se partió en dos pedazos para eso hice este impresionante video que contiene toda la información que se sabe hasta el momento más algunos análisis personales este video está teniendo un grandísimo impacto por si aún no lo has visto, pues aquí te lo dejo para que vayas y lo mires, aquí queda la etiqueta porque de seguro va a ser bastante informativo y formativo también este video así que se los recomiendo poderosamente de lo que sucedió hace solamente dos o tres días atrás con un Boeing 757 espectacular en Costa Rica y para finalizar este capítulo de Notilaton el día de hoy que lo estoy solamente dedicando a los incidentes aéreos que hubo esta semana aunque hay muchas más noticias relevantes pero he decidido enfocarlo solamente en los incidentes pues esta semana aquí en Colombia un poderoso DC-3 hermoso, antiguo pero maravilla de la aviación al fin y al cabo, a pesar de los años que tenga encima este hermoso DC-3 pues aterrizó y se salió de la pista se fue hacia un lado y sufrió gravísimos daños eso sucedió aquí en el aeropuerto San Felipe de Guainía en un vuelo que se efectuaba entre el aeropuerto de Inívida y San Felipe de Guainía a ver, quiero decirles algo muchos se sorprenderán y dirán ¿y es que todavía vuelan DC-3 en Colombia? quiero decirles que el DC-3 es un avión mítico de la aviación mundial es un avión que continúa volando hasta el día de hoy gracias en gran parte a que es un avión que cuando se diseñó no fue en su diseño no se pensó para que fuera presurizado y eso hace de que la célula o cuerpo de la aeronave sea muy resistente debido a que no está siendo sometido a las altas presiones que se genera en la presurización y despresurización de un avión entonces, gracias a eso el cuerpo, el fuselaje o la célula del avión tiene una vida útil casi que indeterminada puede durar todos los años que quiera con un buen mantenimiento y gracias a eso ese avión continúa volando no solamente aquí en Colombia vola en muchos otros lugares del mundo pero especialmente en Colombia se ha vuelto radical y demandante la necesidad de operar este avión debido a que básicamente se opera en la parte que inicia desde los llanos orientales colombianos y que va hasta la Amazonía unas regiones que generalmente no son cubiertas por las aerolíneas comerciales las grandes aerolíneas que operan en Colombia entonces hay unos hermosísimos DC-3 y aerolíneas que operan aún estos aviones y se dedican a ir a volar a esos lugares apartados de los llanos orientales y de la Amazonía donde las aerolíneas comerciales no van y es por eso que estos increíbles DC-3 operan muchas veces en condiciones muy precarias y a qué me refiero a pistas no preparadas no asfaltadas pistas realmente muy complejas que para otros aviones serían imposibles de operar pero el DC-3 por Dios el DC-3 es el gran jeep es el gran campero de los aires ese avión puede operar en cualquier lugar y gracias a ese diseño y a esa altísima capacidad de operar en aeropuertos no preparados o pistas no preparadas pues por eso es que se vuela tanto en esta región de Colombia porque atiende a localidades y pueblos muy pequeños donde los grandes aviones comerciales jet o turbohélice no son capaces de entrar así que sí en Colombia aún queda un alto número de aviones DC-3 operativos y Villavicencio que es la puerta de entrada a los llanos orientales se considera como la capital mundial del DC-3 después de hacer esa obertura o esa introducción pues quiero decirles que este hermoso DC-3 entonces aterrizó en el aeropuerto de San Felipe que como pueden ver ustedes en las imágenes no es más que una pista muy poco preparada aterrizó y luego se salió y como que hizo un trompo y el avión lastimosamente cayó a un lado de la pista aparentemente sufriendo daños bastante importantes que lo podrían ya dejar inoperativo totalmente esperemos a ver que si se puede rescatar el avión ahora según las palabras del piloto él perdió el control de la aeronave una vez aterrizó lo que hace suponer lo que hace pensar que haya sido muy probable que el avión haya tenido un pinchazo o que se haya estallado una de las llantas en el momento de aterrizar teniendo en cuenta que estas pistas no están afaltadas sino que son tierras son gravilla y están en muy malas condiciones aparentemente eso fue lo que pudo haber sucedido un pinchazo o estalladura de una llanta y que haya hecho al avión perder el control y haber girado y haberse salido de la pista afortunadamente los seis pasajeros y tripulantes del avión resultaron ilesos y sin heridas y básicamente las pérdidas son materiales ya que estos aviones se dedican a transportar a pasajeros y carga entre estos pueblos alejados de las llanuras y de la Amazonía colombiana algo más que cabe anotar es que según las fotos he podido identificar que este avión muy probablemente era un DC-3 convertido a la versión Basler que la versión Basler son los DC-3 modernizados que se le quitan sus antiguos motores a pistón y son reemplazados por unos modernos motores turbo hélices además de que se le configuran en su cabina una cabina digital mucho más moderna y también en algunos casos estos modelos DC-3 Basler son también alargados su fuselaje y se le aumenta un poquitico su capacidad y aparentemente por lo que yo pude notar este era un modelo Basler así que sería una gran pérdida para la aviación colombiana y sobre todo para la versión mundial un DC-3 habrá que esperar a ver que arrojan las investigaciones que ya comenzó a hacer la aeronáutica civil colombiana y que nos pueden decir acerca de lo sucedido con este avión y que una vez más repito o reitero ojalá se pueda rescatar y poner de nuevo una vez más en el aire felicitando a la tripulación por haber logrado salvar las vías que iban a bordo y bueno esto es lo que ha pasado esta semana y muchas cosas más pero resumo lo más importante y ahora espero que ustedes los sabidores de corazón aquí en los comentarios donde son los protagonistas me den sus pensamientos sus hipótesis sus ideas no olvides suscribirte ahí está el canal de la aviación activa la campanita para que youtube siempre te avise cada vez que monto un video seguirme en mis demás redes sociales facebook e instagram y estar listo siempre preparado a ver los videos que saco en este canal el canal de la aviación dios me los bendiga a todos yo soy capi leito un estudio de los aviadores de corazón ahí nos vemos